hola a todos hoy lo que vamos a hacer es marcar las líneas imaginarias más importantes del mapa así que ahí vamos primero que nada lo que voy a marcar es la línea del ecuador que se encuentra a los 0 grados fíjense que ahí ya la tengo marcada y le puse en la localización que se ubica que es a los 0 grados de latitud vamos con las siguientes líneas las próximas líneas que marcar son las los trópicos y los círculos polares también son de latitud porque corren paralelo al ecuador si van a encontrarse en la misma localización nada más que unos al norte y otro al sur vamos a marcarlos fíjense que lo que marqué son los trópicos ambos se encuentran a los 23 grados 26 minutos de latitud uno al norte el de cáncer y otro el de capricornio al sur es fácil de identificar porque en el mapa las líneas se ven punteadas entonces de esa manera saben que donde están las líneas punteadas están los trópicos de la misma manera voy a marcar los círculos polares al norte el círculo polar ártico y al sur el círculo polar antártico también los voy a ver con líneas punteadas si los voy a poder identificar tanto en el sur como en el norte bien acá ya tengo marcados los círculos polares fíjense que les puse su nombre y su ubicación que es a los 66 grados de latitud el ártico al norte y el antártico al sur vamos ahora a marcar los polos los polos son los puntos mayores de latitud que se encuentran a los 90 grados norte y a los 90 grados sur en la realidad son un punto pero en este mapa aparecen como una línea así que vamos a marcar la línea que se encuentre más al sur en el mapa la de más al norte y ahí vamos a ponerle el nombre de polo norte y polo sur ahí yo los marqué fíjense que marqué bien con la línea negra el polo norte y el polo sur acá también en negro ahora vamos a pasar a líneas de longitud quiere decir que van a estar en forma vertical a diferencia de las latitudes que están en horizontal vamos a tener dos importantes el meridiano greenwich a los 0 grados de longitud y el anti meridiano greenwich a los 180 grados de longitud voy a marcarlos ahí están marcados fíjense encontrar bien el 0 y acá de buscar el 180 que no se encuentra bien en la línea que finaliza fíjense que está ahí el 180 así donde lo encuentren hacen la línea ahora voy a escribirle los datos para ya finalizar con toda la información que tiene que tener el mapa bien ahí ya tengo los datos meridiano greenwich 0 grados longitud y anti meridiano greenwich a los 180 grados de longitud bueno ahí ya tienen todo listo terminado para poder finalizar su mapa de forma correcta adiós y